No se detiene la risa, no para una canción No se detiene el baile, no pares vos No se detiene la tierra, no para una ocasión No se detiene el sueño, no pares vos Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás No se detiene la risa, no para un corazón No se detiene la vida, no pares vos No se detiene la risa, no para la razón Y si el futuro no para, no pares vos Que no se detiene la risa, no pares vos No vuelvas atrás No vuelvas atrás Nada puede detenerse, si no decidís parar Entonces no pares nunca de imaginar No se detiene la risa, no para la razón No se detiene la risa, no para la razón Oh 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 Gracias por ver el video.